Hola chicos que tal. Quiero enviar agradecimientos a Teorías Discord GX Fanfics y a mi editora Kocho Shinobu por hacer mejor mis episodios. Aparte este episodio será corto por las consecuencias que ocurrirán en el siguiente episodio. Ahora comencemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una hora antes del baile de otoño. Los hermanos Lifty y Shifty escapan de la prisión del condado. Los dos se ponen felices al escapar de esa gran celda. Luego de 12 horas sufriendo, por fin logramos escapar. Dijo Lifty muy feliz. ¿Qué podemos hacer ahora? Es de noche y no hay nadie. Dijo Shifty igual de feliz. Haremos lo que hacemos siempre. Vamos a robar algo. Andando. Dijo Lifty y los dos se ponen a reír. Los dos recorren toda la ciudad y se dedican a robar las máquinas de dinero. Los dos se ríen mientras saqueaban. Me pregunto dónde estará Splendid. No lo veo en ninguna parte. Dijo Lifty mirando a sus alrededores. No lo sé hermano, pero seguramente debe estar buscándonos por todos lados. Así que será mejor que nos vayamos de aquí. Dijo Shifty terminando de sacar el dinero y los dos se van. Ahora los dos se dirigían a una tienda de dulces y a los dos se le iluminan los ojos. ¿Qué dices? ¿Robamos los dulces? Pregunta Shifty con una cara iluminada. ¿Por qué no? Entremos y comamos todo. Y apuesto que Nutty se pondrá triste cuando se entere de que ya no hay dulces. Dijo Lifty y los dos se ponen a reír. Entonces Lifty y Shifty zafan la puerta y entran, y ven un montón de dulces. Entonces sacan unas bolsas y empiezan a robar. Ya sin los dulces, los dos se dirigen hacia un restaurante para celebrar su victoria. Pero en ese momento ocurre una gran explosión a lo lejos. Parecía un arco iris. ¿Pero qué es eso? Pregunta Lifty muy aterrado de lo que estaba pasando. No lo sé, pero ya se está calmando. Dijo Shifty igual de aterrado. Pero en ese momento Lifty y Shifty ven a tres chicas a su lado. Una tenía el pelo naranjo con amarillo con una cara siniestra. La otra tenía dos coletas de pelo morado y verde agua. Mientras que la última tenía una coleta de pelo celeste y azul. Las tres tenían unos crollares realmente hermosos como rubis, provocando que llamara la atención de Lifty y Shifty. ¡Qué lindos collares, deben valer una fortuna! ¿Los robamos? Pregunta Lifty con sus ojos brillando. Es que, esas chicas son realmente hermosas como para robar esos collares. Dijo Shifty un poco en desacuerdo. Por favor, podríamos ganar una fortuna con esos collares. ¿Estás conmigo o no? Dijo Lifty empezando a perder la paciencia. Sí, vamos. Dijo Shifty y los dos empiezan a reír. Los dos se acercaban sigilosamente hacia las chicas que estaban viendo el lugar en donde se originó la explosión. Pero ellas se dan cuenta de los dos ladrones y empiezan a cantar dejando inmóviles a Lifty y Shifty como si estuvieran hipnotizados. Ustedes dos, trataron de robar estas preciosidades. Pues no se dan cuenta del poder de estos collares. Así que ustedes nos dirán de dónde vienen y qué fue esa explosión de allá. Dijo Adaiyo amenazando a Lifty y Shifty. Ahora los dos se sentían atrapados esta vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!